chicos un gusto tenerlos nuevamente por aquí en este canal de alebrije feliz que poco a poquito ha ido creciendo y pues bueno aquí tengo esta cajita que está por aquí llena de alebrijes nos acaba de llegar justamente a penitas y vamos a ver un poquito sobre lo que tiene esta caja esta caja recuerden que en alebrije feliz trabajamos con varios artesanos entonces esta caja por ejemplo es desde el ocotlán de morelos en oaxaca en el centro de oaxaca así que les voy a ir mostrando un poquito sobre justamente lo que nos acaba de de llegar lo primero que tenemos por aquí es muchos separadores muchos separadores se los voy a ir mostrando déjenme quitarle esto aquí están todos esos separadores recuerden que todas las piezas con las que nosotros trabajamos es precisamente madera de copal y los separadores bueno antes que nada les les comento que las personas que aún o apenas nos están viendo nosotros tenemos nuestra venta física en san ángel ciudad de méxico todos los días sábados en un horario promedio de 10 de la mañana a 6 de la tarde esa es solamente nuestra venta física únicamente nosotros estamos ubicados en esa parte y bueno durante toda la semana hacemos la cuestión de envíos entregas etc aquí tengo todos esos separadores que a partir de ya van a estar a la venta en alebrije feliz a partir de este sábado ya los podrán encontrar ahí son este tipo de separadores de libros que justamente tienen esta esta forma de animalitos por lo general tenemos muchas aves ahí están yo creo más o menos es el tamaño de unos 20 centímetros lo que prácticamente viene siendo el alto del libro pero ahí está recuerden esos separadores nosotros tenemos desde una venta individual hasta por docena y más allá ya si quieren dos docenas etc pero se puede vender por docena vienen así son de diferentes formas ahorita yo aquí tengo tres docenas les repito están disponibles para que pues si alguno les interesa pueden tomarle captura de pantalla al producto que ustedes les guste y posteriormente enviármelo a mí y ya con eso completamos la cuestión de lo que ustedes quieren por ejemplo si gustan alguna figurita vean está súper lindo este me gusta si quieren alguna figurita pues se les puede realizar sin ningún problema recuerden que todos también nuestros separadores vienen así y del otro lado igual ok entonces son por ambos lados están pintados están muy bonitos muy bonitos y la madera de copal es una madera muy liviana vean este por aquí entonces esto realmente no pesa nada se llevan mucho el separador porque justamente los turistas es lo que a veces como un souvenir pues eso está perfecto entonces ahí está es un regalo bonito y si no por ejemplo alguien no los quiere como para algún libro etc pues en alguna en alguna en algún soporte colocarlo también se ve lindo entonces tenemos estos por el momento son tres docenas disponibles si obviamente ustedes sean más etc pues con gusto se les puede vender ok por aquí tengo también nos llegaron ahora este tipo de corazones nunca habíamos tenido este tipo de corazón es un corazón un poco menos ancho y un poco más alargado simulando como que un poco más la forma de el corazón este viene así a esto únicamente me queda a mí colocarles lo que es la armillita que va arriba porque algunas personas lo colocan como collar lo colocan como llavero lo colocan solamente en alguna parte de su hogar donde quieran decorar y este viene así ese día es un corazón un poquito más grande tenemos este voy pasando por acá tenemos este en este tono este es un corazón un poquito más detallado si se dan cuenta viene esta parte viene primero lo que es la base de los tonos incluso viene un poco degradado y posteriormente viene lo que es todo el diseño del corazón ahí se los voy a ir acercando y toda esta parte delineada es súper finita súper muy muy finita vean la cuestión de las hojas es muy fina este trazo en negro y posteriormente acabamos con un puntillo y se ve súper lindo súper súper lindo ya ya es una pieza pues más más detallada este igual es un poquito menos ancho más alargado y se ve lindo este igual lo mismo es el mismo cómo decirlo el mismo diseño que el pasado tengo este voy a ir sacando como como bien en la en la cajita entonces esos son los dos corazones que ahorita tengo tengo también nosotros bueno siempre hemos manejado este producto que justamente es el armadillo se vende demasiado la cuestión del armadillo les voy a mostrar uno todas las piezas que nosotros manejamos son piezas desmontables y esa es una pieza chica ahí está entonces todas las piezas que nosotros manejamos se les desmonta precisamente esta cuestión de la colita para que pues bueno esto no tenga problema alguno si es que alguno se va a viajar tengo este tono tengo otra vez un negro aquí verde los voy a ir mostrando así para que ustedes lo vayan viendo y estoy muy emocionada porque siempre que llega una cajita nueva pues bueno son piezas nuevas sé que parte del artesano o más bien la mayor parte del artesano viene plasmado en cada una de sus piezas y siempre reconozco la labor que nuestros artesanos pues realizan día a día en alebrije feliz porque al final el trabajo y todo esto es gracias a ellos este por aquí es un lobo también nos trajeron lobos les voy a mostrar uno en azul esta azul es este azul cobalto es muy muy característico de los alebrijes viene en esa forma así está y también es muy lindo es una pieza chica pero también está súper bonito este no lo manejaron en color verde aquí otro verde esto también en lila repito si alguien está interesado en alguno de estos productos sáquenle una captura de pantalla y con eso para mí es mucho más sencillo que lo que ustedes pues están buscando que lo que quieren y nosotros lo podemos realizar a como ustedes lo deseen aquí están los lobitos tenemos por acá otra bolsita de armadillos está por aquí entonces si tenemos varias piezas ya para surtir y están todos estos tonos con su colita que es desmontable y tengo este sale después a este es un nuevo producto es un nuevo animalito está precioso esos que están acá está precioso les voy a mostrar uno super bonito es un ratón pero me encanta desde que lo vi en el catálogo de los alebrijes que me dan para pues para seleccionar dije quiero ratones entonces este también ya está pues ya disponible está súper lindo porque vean sus patitas está bien bonito su colita tienen la cuestión de las orejitas está precioso a mí me encanta está entonces se me hace yo creo que yo si comprará uno ahorita en este momento me entra y un ratón o sea se me hace súper lindo bonito ponerle por ahí en ratoncito tengo este en tono negro este por aquí es un tono está un tono verde por acá tengo este en un tono café rosita está súper bonito este por aquí ese es un poquito más grande ahí está en un tono anaranjado tono rojo este está bien tierno luego hay alebrijes que me quedo o sea que alebrijes que me gustan me los quedo y ya no los vendo eso es la realidad vean esto súper bonito me encanta se me hace súper tierno ahí está sale entonces pues ese es el nuevo producto que tenemos todas estas piezas pues ya van a estar en la página de alebrijes feliz en instagram facebook y por ahí estaré haciendo ahorita vídeos para tiktok pero está súper lindo déjenme lo pongo ahí tengo por aquí otro producto que también es nuevo otro animalito nuevo y es precisamente este tipo de gato nosotros hemos manejado gatos desde siempre creo se es una también de las piezas que más se vende pero lo tengo ahora sí en esta en esta forma con sus patitas tengo gatos de repisa tengo gatos de azotea que es una pieza mediana ese gato de azotea es como por aquí así más o menos si está muy grande tengo gatos acostados parados de todas las formas posibles pero este gatito no lo había tenido es un gatito que está así viene detallado también con la cuestión de las flores el puntilleo y vienen sus cuatro patitas en esta forma así que ese también es un nuevo producto nunca habíamos tenido ese tipo de gatito y ese lo encuentran disponible en un tono rojo negro por aquí está un rosita lila verde verde un poco más fuerte rojo bueno este no es rojo bueno si es como rojo pero un poquito más fuerte y negro aquí está está lindo está lindo los gatitos negros siempre son como bonitos aquí tengo otra de lo que son la cuestión de los lobos ahí está súper bonito súper súper bonitos también vienen de esta forma ahí están algunos tonos aquí me parece que hay 10 lobos más los otros 10 ya serían 20 y pues bueno aquí también en este negro con detalles en tonos fosforescentes esta cuestión y la colita ok tengo por aquí dantes el dante fue muy muy aceptado muy bien la verdad nos fue muy bien con la primera esta ya la segunda entrega de dantes nos fue muy muy bien les voy a mostrar este negro que se me hace espectacular dante es inspiración o bueno es una pequeña inspiración del dante que tenemos en la película de coco de disney y que dio una difusión enorme en la cuestión de alebrijes en el mundo yo por ejemplo que trabajo también con la cuestión turística con muchas personas turistas conocen los alebrijes por coco o sea yo es sorprendente la cantidad de personas que conocen los alebrijes por esta película yo me atrevo a decir que más de un 60 por ciento conocen alebrijes gracias a la película de disney entonces así viene nuestra inspiración del perrito de la película de disney esta cuestión pues bueno ya ahorita lo observaron ustedes se desmonta viene con las alitas en esta parte la colita también se desmonta esta pieza se me hace súper linda porque es negro y esta parte de las rayas esto azul es en tono metálico entonces como es negro se ve muy muy lindo y esto que es en anaranjado sobresale demasiado entonces nos fue muy bien nos ha ido gracias a dios muy bien con toda la cuestión de la venta de los dantes ya tenemos pues ya casi prácticamente agotados hasta bueno ahorita que ya tenemos nuevamente vendemos segundos que me llegó un mensaje ya les decía que tenemos ya agotados todos y pues bueno ahorita ya esta es nuestra segunda entrega con nuestro artesano y por aquí está y me da mucho gusto me da mucho gusto que lo hayan recibido muy bien esta pieza lo tengo en un tono por ahí lila lo tengo en un tono negro azulito el característico en alebrijes lila por aquí también tengo uno en tono azul y azul ok entonces muchísimas gracias por por recibir también a mi dante precioso tengo por aquí otro otras piezas del mismo gatito son otras otras 10 en diferentes tonos es el mismo ese está lindo también tengo una obsesión con los gatitos negros yo por lo general no me gustan los gatos en general no soy como más de perritos no no soy muy fan de gatitos pero el gatito negro en alebrije siempre se me ha hecho lindo siempre se me hace de bonito está bonito no su carita y por acá tengo otros corazones este por ejemplo en tono azul pareciera metálico en la cámara yo creo que por la luz pero no es metálico tengo este otro y ahí está ese es como un tono bugambilia esta cuestión esta franja porque les digo que los artesanos hacen un trabajo precioso y tiene como un degradado entonces de un color a otro está como degradado y ya viene la parte aquí está una se los muestro mejor una hoja se ve bien bonito si cambianos en la bolsa tiene un degradado por aquí tiene otros otro tipo de tonitos en la cuestión de la hoja en la mitad viene esta parte así está lindo precioso vea toda la cuestión del detallado en las orillas me encanta me encanta muy bien muy bien tengo por acá más dantes dantes muchos dantes tengo otra bolsa de dantes tengo aproximadamente 40 me parece piezas de dantes ahorita ya disponibles tengo por aquí otra pieza de dantes mucho dantes mucho dantes primero dios vamos a tener un un todas nuestras piezas vendidas van a ver que sí acá tengo otro set de lo que son los corazoncitos este corazón por el ese se va a ser el grande vamos a tener tres tamaños más que es el chico mediano y el grande o sea grande en relación a que por ejemplo para un collar que la mayoría de las personas lo utilizan como para collar esto sería como la pieza más grande y tenemos la pieza más grande y tenemos los mini que vienen siendo justamente los corazones que se utilizan como aretes tengo por acá tengo por acá hoy te les enseño este este de aquí que también es un nuevo producto un nuevo animalito es la cuestión de los gallitos miren en esta forma aquí está y tengo todos estos todos estos tonos super lindo super super lindo vean este este es increíble resalta un buen la cuestión del rosa el negro no puede faltar morado y este en rojo y finalmente tengo uno de los productos que me gustan demasiado que son los colibrís que también se venden muchísimo mucho 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 está precioso los colibrís que que nos trajeron también ya es la segunda ronda de colibrís que vean y playera que hermoso está que nos traen este colibrí recuerden que las piezas son completamente como decirlo se desmontan las alitas viene en el colibrí en esta forma ahí está tengo aquí una cuestión pegada de pintura un segundito ahí está viene así de esta no está tallado sino que tiene una una nada de pintura ahí pegada a ver si ahorita se lo logro quitar ya se lo quita un poco más ahí está entonces viene así en esta en esta forma tiene tonos la cuestión metálica y sus alitas son doble cara viene así de un lado viene así del otro y está súper 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 bonito entonces ustedes cuando lo quieran en este caso colocar lo pueden colocar y cualquiera de las dos pues ahora sí que de las dos caritas de la ala la pueden hacer vean qué precioso está súper súper bonito eso también me hace falta colocarles aquí la argollita y listo me encanta también lo tengo en diferentes colores vean por ejemplo este en tono azul tengo este en tono verde rosa este se me hace espectacular porque en cámara es un poquito más subido pero aquí es como un rosita barbie súper lindo también tengo muchos que van a estar ya pues ya prácticamente vean este prácticamente ya a la venta y por acá tengo otro otro paquete vean este negro hoy me encantaron los alegríjes negros me encantaron se me hacen lindos se me hacen lindos ahí como va este ahí están vean qué bonito está repito solamente le hace falta la cuestión ahí están las alas para que dé justamente todo el efecto del cuerpo por la parte de atrás y en la parte de adelante así se encuentran las alas como les decía solamente le hace falta la argollita este producto de lo que son los colibrís yo por lo general siempre los coloco con la argolla dorada y el hilo dorado entonces se me hace lindo sobresale todo toda la pieza y pues bueno ahí está hermoso hermosísimo y pues nada chicos esto es todo esto es todo por esta cajita ya vamos a estar trabajando en otras piezas piezas ya medianas así que pues estén al tanto de todo y les mando un abrazo enorme nos pueden escribir por instagram por facebook estamos en tiktok recuerden todas nuestras ventas físicas son en san ángel ciudad de méxico y sin más les mando muchos abrazos bye